Con semillas de guapuchil me puse a hacerte un collar Para decirte te quiero, no me vayas a olvidar A la ollita del río me puse a considerar El sol estaba cayendo cuando te lo regalé Dijiste querido siento porque ahora si soy mujer Tenías quince años yo apenas los dieciséis Ya ha pasado mucho tiempo, un día te volví a encontrar Traías tus pulseras de oro, de oro también tu collar Tu regalo me dijiste, al río lo fui a tirar Cada vez que cae la tarde y te quiero recordar Me voy a orillas del río a ver las aguas pasar Los pájaros me acompañan cuando me escuchan cantar Ahora déjame aclararte algo que no sabes bien Todo lo que sube y baja lo debes de comprender Y mi collar de guapuchil entonces vas a querer